Pero, autoridades de California, incluyendo alcaldes, concejales y líderes empresariales, entregaron diferentes reconocimientos al exalcalde de Tijuana, Jorge Janrón, por su trabajo realizado para mejorar las relaciones binacionales. Y reconocemos perfectamente que, pues entre las dos ciudades, realmente no puede haber, o entre los dos estados no puede haber una frontera, porque a final de cuentas no hay quien pare el agua, no hay quien pare el aire. E insisten en que somos diferentes. Es la misma tierra, el mismo aire, la misma agua. Bueno, vamos tratando de ser los mismos, llevándonos bien. El alcalde de Baldwin Park, Manuel Lozano, subrayó que este reconocimiento lo hizo porque Janrón, cuando era presidente municipal de Tijuana, abrió una oportunidad para todos los alcaldes del sur de California y los diferentes municipios del Valle de San Gabriel, de conocer la política de Tijuana. Es decir, que nos dio la oportunidad de poder conocer la política de Tijuana, de reconocer todos los cambios, los esfuerzos que él fue parte de Tijuana, trabajando con los ciudadanos. Para Frontera.info, con información de Ana Gómez e imágenes de Jorge Valencia. ¡Gracias! ¡Gracias!